Jesucristo Rompe las cadenas Irmán Eliseo Que hay parche a causa en mi tierra Y aquí con las callan con mi Que hay parche a causa en mi tierra Y aquí con las callan con mi Anah bachayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Cantando a guay y hasta el pie, le ha caído y mancha ya no hay pie Cantando a guay y hasta el pie, le ha caído y mancha ya no hay pie Le aquí jamúti, pruebas amúti, Jesucristo acabó en casa Le aquí jamúti, pruebas amúti, le ha caído y mancha ya no hay pie Jesucristo causar, Jesucristo causar, Jesucristo causar Caipacha causar, Jesucristo causar, Jesucristo causar Hanakpachal y hasta el pie, niña y pa'jus y camozo Yanapari huay diostak, caipacha causay ni peta Caipacha causar, Jesucristo 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 causar, Avanzar al norte, Potosí Jesucristo rompe las cadenas Zagariches, patatas, jabariches Ñapes, Jesucristo, jabón, caña Huacichicuna, toco yucson, goya Huaciches, patatas, jabón, caña